Hola gente, yo toco tanto... No, no, no veo. Es un tlapso me dedico. Oye, bueno, esto fue el tlapso que yo soy tlapso. Y me voy a darse, cuando empezamos a tocar el tlapso, y me voy a empezar a hacer eso. Y yo corté yo, y también, y cuando se toco el tlapso, y me voy a superar el tlapso. Me voy a cortar también, porque esta sinaña, toda sobra que esta masふ List, me случamos Ve en el tiempo, que grauya que en el tiempo se me cortó Me voy a tlicitar y que vamos a crank Ando en suGoatso .... Como el Tlapso, me voy a hacer un Tlapso ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Qué mierda! ¿Ya terminé? Ya terminé el juego. Bueno, eso es todo el contenido. Espero que lo hayan escuchado. Muy gracioso el juego, por cierto, y nos vemos por el próximo.